Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos, híjole, hoy, hoy no hace tanto, tanto frío como ayer o antier, pero ello no es un obstáculo para poder disfrutar de un rico sorbo de café. ¿Sí? Delicioso con la receta de camarillo, el consabido cigarrito. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo fue su día? Espero que haya sido un día lleno de satisfacciones y, sobre todo, muy productivo. Si son hermanos, ¿cuánto quieren a sus hermanos o hermanas? Si son abuelos, ¿cuánto quieren a sus nietos? En fin, en forma genérica, ¿cuánto quieren a su familia? Y, desde luego, ¿cuánto quieren a sus amistades, a sus amigas, a sus amigos? Estamos pasando por una etapa que, al menos yo, en mis sesenta y cinco años de vida, jamás, jamás la había visto tan penosa. Una etapa, amigas, amigos, en que, con dolor, con tristeza, vemos y apreciamos, cómo nuestro tejido social se ha visto descompuesto de una manera espantosa. Ya no son aquellos tiempos en que, dormíamos tranquilos. Hoy, no sé si a ustedes les pase, a mí, a mí sí me sucede que, estoy dormido y sueño con hechos violentos. Sueño con algo que jamás pensé que se fuera a dar en la República Mexicana, en el estado de Guanajuato, ni en la región suroeste de Guanajuato. Me dice Ramiro Vega, salúdame. Claro que sí, Ramiro. Un saludote, un saludote, Ramiro Vega. Dios te bendiga. Les decía, estos tiempos que estamos viviendo, son mortificantes, eh, mucho, muy mortificantes. Y es por ello que, nuestra función, como padres de familia, como hijos, como hermanos, como nietos, como abuelos, como integrantes de una familia, y desde luego, como integrantes de una sociedad, nuestra actuación debe de una sociedad, nuestra actuación debe de ir encaminada a buscar esa recomposición del tejido social que hoy tanto, tanto, y tanto, y tanto nos afecta. Miren ustedes, hace un ratito por ahí, husmeando en lo que es el Facebook, eh, me pude percatar de una publicación que está emitiendo la dirección de seguridad pública de Pénjamo, dependiente del gobierno municipal 2021-2024, está haciéndole una atenta invitación, está haciéndole un llamado a la sociedad, para que participen en una estrategia, en una estrategia que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pénjamo, ha llamado, seguridad y niñez, por un futuro mejor. Desde luego, esto es institucional, tan institucional que se está utilizando, eh, el lema, la frase del actual gobierno, eso de juntos por un futuro mejor, que es el lema, es la frase oficial, de nuestro presidente, el señor licenciado Goyo Mendoza, a quien desde luego le enviamos un afectuoso saludo, eh, y pues, deseándole lo mejor de lo mejor, en el desarrollo de sus funciones como alcalde. Se necesita, se necesita, señor licenciado Goyo Mendoza, su trabajo no es nada sencillo, se sacó usted la rifa del tíguere, al ser presidente municipal de Pénjamo. Y le toca, le toca administrar a este bello municipio, en una etapa, en un periodo, pues, en el cual hay muchos obstáculos, muchos tropiezos por salvar. Yo, en lo particular, como ciudadano, tengo confianza, señor presidente municipal Goyo Mendoza, en que va a salir adelante, en que va a sacar al 100% sus funciones para beneficio de las y los penjamenses. Y hoy, hoy el tema, pues, que nos ocupa, seguridad y niñez por un futuro mejor. Déjenme decirles que el día de mañana, jueves 23 de febrero del año corriente del 2023, de las 10 de la mañana y hasta las 12 de la mañana, se estará llevando a cabo la presentación oficial de esta estrategia Seguridad y niñez por un futuro mejor. Ahí, las y los elementos de seguridad pública municipal, pues, hablan de presentar, y aparte de presentar esta estrategia, van a organizar una serie de dinámicas, juegos recreativos y, además, información generalizada en materia de seguridad y prevención. En este punto, pues, quiero felicitar a la Dirección de Seguridad Pública de Pénjamo por haberse decidido a agarrar el toro por los cuernos en cuanto hace a combatir la inseguridad, pero, sobre todo, a trabajar por la recomposición del tejido social. Hola, chuches cisneros, no, hombre, aquí está el cafecito, mira, no faltó, aquí está. Mira, ahí sí tiene, ahí se ve, miren, ahí está, ahí está el cafecito. La taza llena casi, casi. Salud. Hace muchos, muchos años, yo lo recuerdo, yo era un niño, y veíamos con mucho respeto, con mucho afecto, a los policías. Los saludábamos, inclusive. Pues eran los policías de pueblo, hombre, los policías de barrio. En aquellos años había una sola patrulla que la conocíamos como la papaya, y, pues, la enorme mayoría de los policías a pie tierra hacían sus funciones, y a pie tierra, pues, los podíamos apreciar, saludar, etcétera, etcétera. Bien, hoy, hoy, pues, las cosas son diferentes. Los policías, por razones de operatividad, pues, andan en patrullas, en motocicletas, por razones de seguridad de ellos mismos. La enorme mayoría trae sus rostros cubiertos con pasamontañas. Ya no hay aquella cercanía y proximidad social entre sociedad y policía de hace muchos años. Sin embargo, sin embargo, la proximidad social, que es la característica principal de confiabilidad en la policía, está presente, desde luego, no en todos los elementos, pero sí en la enorme mayoría. Y hoy, hoy, con esta estrategia que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pénjamo presentará e implementará algunas acciones el día de mañana, Estupendo, excelente, felicidades por voltear sus ojos hacia esta parte de la prevención y la seguridad. Seguramente que, pues, estarán presentes algunos grupos de alumnos de algunas escuelas de aquí de la ciudad, tal vez de alguna comunidad, qué bueno, qué bueno que se les empiece a mostrar todo este tipo de dinámicas, todo este tipo de actividades recreativas, pero sobre todo, que se les dé a conocer cuál es la esencia de la seguridad y la prevención. Necesitamos eso. Se requiere, es indispensable, nos consta, porque lo hemos estado cubriendo, hemos estado dándoles cuenta a todas y todos ustedes, de la serie de diversas actividades que tanto gobierno del Estado de Guanajuato, como las presidencias municipales, y desde luego, la sociedad civil, están desarrollando para buscar esa recomposición del tejido social. Qué bueno, qué bueno que Seguridad Pública Municipal esté implementando. Pero sería, sería, sería magnífico, colosal, que Dirección de Seguridad Pública Municipal abriera, abriera sus puertas a esta estrategia, a los miembros de la sociedad. Hay que recordarlo. La enseñanza se da en las escuelas. Este tipo de dinámicas que implementará Seguridad Pública, se da solamente, pues, en eventos como el que tendrán lugar mañana, o en las visitas que Prevención del Delito realiza a las escuelas. Pero hay que recordarlo. La educación, la formación de los hijos, las relaciones entre padres e hijos, se dan exclusivamente en familia. Y le corresponde a la sociedad asimilar este tipo de dinámicas que se habrán de estar presentando el día de mañana, y que vuelvo a reiterarlo, sumadas a otra serie de acciones, especialmente de las realizadas por la sociedad civil, pueden dar excelentes y buenos resultados. Yo les invito, amigas, amigos, a que el día de mañana, pues, asistamos a la presentación de la estrategia Seguridad y Niñez por un Pénjamo mejor. Reitero, será de las 10 a las 12 de la mañana, cuando, pues, ahí en el Jardín Ana María Gallaga, podamos apreciar este evento. Están ustedes, pues, cordialmente invitados. si Seguridad Pública no los ha invitado, Suroeste de Guanajuato los invita. Y fíjense bien, no, no por hacerle el juego a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pénjamo. Vamos a asistir por, fíjense bien, por nuestro propio beneficio y el de nuestra familia. La sociedad de ninguna manera está divorciada con las autoridades municipales. Al contrario, yo veo, yo veo una política de puertas abiertas, una política en la cual tanto el presidente municipal, Goyo Mendoza, como sus colaboradores, están abriéndole la puerta a la ciudadanía para la participación de este tipo de eventos que, reitero, vienen, vienen a cooperar, e incentivar una mejor seguridad y mejores políticas de prevención. Así es que, amigas, amigos, ahí los esperamos y a participar con todo. Recuérdenlo, si queremos a nuestros hijos, si queremos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros nietos, si queremos a nuestros semejantes integrantes de la sociedad, hay que participar y hay que demostrarles a plenitud cuánto los queremos. Tengan ustedes una excelente noche.